¿Qué tendría que tener en mente una persona a la hora de comprar un vehículo conectado? Creo que ahora mismo ya es hora de empezar a pensar qué implica tener un vehículo conectado. Antes preguntábamos por los caballos que tenía el coche, el color, qué extras, los retrovisores se abatían o no, pero ahora ya es una pregunta interesante, ¿qué medidas de seguridad tiene este vehículo y cómo se comunica con el exterior? Porque, por ejemplo, podemos preguntar, ¿este vehículo va a estar conectado a internet todo el rato? ¿Este vehículo va a estar seguido por GPS continuamente? Este tipo de preguntas empiezan a ser interesantes y ya no solamente en cuanto a privacidad, sino también a seguridad. Por ejemplo, ¿en caso de accidente este vehículo va a notificar emergencias? ¿O qué tecnología de la información tiene este vehículo ya incorporadas que voy a poder usar en mi día a día? Pienso que esas preguntas ya no están fuera de lugar y que cada vez van a ser más frecuentes. Gracias.